Buenas amigos que tal hoy día 15 de septiembre de 2022 venía a grabar un vídeo increíble lo que pasa es que bueno se me ha ocurrido otra idea otra idea que entonces esa idea vamos a desarrollarla al máximo queridos amigos para que podamos crecer como personas como humanos como todo vale así que esa idea va a ser desarrollada por parte mía y de mi canal de creación así que empezamos hasta pronto bueno pues chicos me siento muy feliz de acompañados en este especial 150 suscriptores la verdad me siento acompañado por todos vosotros y me siento con ganas de seguir acompañándose en este largo camino que es el camino de youtube vale me siento con ganas de seguir adelante de seguir luchando de seguir creciendo juntos seguir en este camino que nos acompaña la vida que nos acompaña en youtube así que quedaros y no contéis nada chicos quería dar unas gracias por esos 150 seguidores que he llegado a los 150 seguidores por vosotros no por nadie por vosotros así que sin más que decidís chicos muchas gracias espero que podamos seguir creciendo y haciendo todo lo que estamos haciendo hasta ahora que he subido muchas visitas chicos así que os veo pronto por el canal bueno chicos por muchísimas gracias a desde el rey a eva ochoa a todos los que me están ayudando a crecer en este enorme canal la verdad os llevo aquí a todos chicos como he dicho antes ahí a todos vale sin vosotros no soy nada sin vosotros no puedo crecer entonces muchísimas gracias chicos quiero decir que mencionaré los canales que que he hecho aquí los mencionaré en en mi descripción para que podáis seguirlos pasamos una vez con el especial 150 seguidores muchos muchos besos chicos yo soy un chico normal y corriente que que en su día pegó el pelotazo pero fue una vez ahora voy a por el crecimiento a por el éxito a crecer a ganar a sufrir a llorar a reír a emocionarme a por todo voy chicos y voy a esforzarme al máximo chicos porque si uno no se esfuerza no puede llegar a nada en la vida entonces voy a esforzarme al máximo para llegar al máximo a lo máximo que se pueda yo quiero ser influencer yo es lo más que quiero en la vida ser influencer entonces si quiero ser influencer tengo la expresión de ser influencer vale chicos y llegar hay que conseguirlo hay que hacer sin más hemos llegado en un tiempo récord a 150 concretamente 160 seguidores chicos en un tiempo récord vale así que quería agradecer los chicos no sé cómo agradecerlo no tengo palabras vale muchas gracias chicos muchas gracias y que las palabras que tengo son simplemente agradecimiento de agradecimiento de agradecimiento de gratitud de emoción vale chicos son palabras buenas para vosotros porque sin vosotros no soy nada chicos no soy nada no soy no soy yo o sea yo soy yo pero sin vosotros no soy yo vale entonces gracias chicos gracias mil gracias chicos podemos con todo con todo lo que nos propongamos podemos llegar a lo que queramos vale chicos seguidme para más emociones mis agradecimientos van para d3rex eva ochoa isabel vals y carlos bbq vale son eternos agradecimientos chicos simplemente gracias y vamos a pasar a con mira ahí están pasando una amiga propio y simplemente que joder que gracias chicos gracias os voy a pasar a contar una cosa con la que vais a flipar el agradecimiento de estos 150 subs no hay más voy a contarlo el día que salí en la sexta bueno pues chicos yo salí en la sexta vale yo antes de ser en francés yo era rapero vale me dedicaba al rap vale y que paso que mi manager mi editor la gente que me llevaba se burlaba un poco de la gente vale la gente que rapeaba regular digamos no digamos mal pero regulares entonces que pasa que mi manager mi editor y demás se burlaron de mi se rieron de mi yo era un chaval inocente un chico muy inocente que se creía todo de todo el mundo que se creía que me creía yo que iba a llegar a lo lo más alto vale y creí que esos chavales me iban a llegar a lo más alto y salí en un programa de aquí de madrid y no sé si en toda españa está supongo que si de la sexta que ya no me acuerdo como se llama creo que era top trending tele o algo así salí ahí chicos podéis buscarlo si queréis top trending tele o top trending topic o algo así el rapero legendario salí ahí y yo me fiaba de todo el mundo yo creía que todo el mundo era bueno que todo el mundo que podía fiarme de todo el mundo básicamente mentira no puedo fiarme de nadie ni de mi sombra pero claro yo en ese momento pues confiaba en todo el mundo confiaba en la gente confiaba en los que me rodeaban confiaba sabéis y hice mal en confiar en confiar en ese chico en ese chaval porque me llevo por el mal camino de la vida el camino de salir en la tele que se rían de mí salir en youtube conseguir muchísimas visitas pero esas visitas esa gente se ría de mí salir en auronplay y se ría de mí porque es lo único que hace auronplay de irse de la gente ahora ha cambiado se ha puesto por los videojuegos pero anteriormente auronplay lo único que hacía es pa 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 se ría de cuatro personas conseguía millones de visitas y es lo único que hacía vale chicos se reía de la gente se reía vale y no me parece bien no me parece bien lo que hacía auronplay porque si tienes que reírte que no sea de alguien que sea con alguien pues auronplay lo que hacía anteriormente era reírse de la gente vale eso no me parece bien chicos no me parece bien porque no me parece normal que vaya alguien a raírse de otra persona porque no es normal es de ser un poco que le falten dos tornillos aquí los dos chicos si ahora un plego que buscaba raíces de mí se rió pero a mí no me afectó y si la sexta buscaba raíces de mí que es un canal de aquí de Madrid no sé de España si buscaba raíces de mí se rieron pero no me afectó yo sigo adelante sigo luchando sigo creciendo sigo haciendo todo lo posible por crecer yo no a mí no me afecta que se rían de mí no me afecta yo sigo con mi vida sigo con mi lucha constante a mí que se rían de mí me da igual chicos no me afecta que se rían de mí porque yo sigo con mi vida básicamente sigo con mis cosas mi lucha constante mi lucha de odio pues tú te rías de mí pues muy bien bravo y que lo hayas pasado muy bien que lo hayas monetizado gracias a mí pero me da igual que se rían de mí me da igual chicos yo no voy a buscar pullas ni problemas ni discusiones porque se rían de mí ¿vale? yo lo único que intento es llevar las cosas bien esto de oro en plego que os estoy contando y de la sexta es hace unos 8 años yo no busco discusiones como os he dicho ni broncas ni pullas ni problemas ni nada yo busco simplemente pasar un buen rato reírme y estar a gusto con mis seguidores mis amigos porque son mis amigos pero he pasado por esa mala racha esa muy mala racha y la verdad es una racha muy desagradable chicos ¿vale? y la verdad no quiero volver a pasarla no quiero no no quiero chicos porque esa racha igual que la paso yo la puede pasar cualquier otra persona y no quiero pasar por esa racha no quiero chicos no quiero así que desde aquí os deseo lo mejor que paséis un buen rato que nadie se ría de vosotros no lo consintáis porque yo he pasado por ello y es lo peor que hay que alguien se ría de vosotros o de mí o de mis familiares es lo peor que hay no lo consintáis chicos y no lo consintáis que la gente se burle de vosotros ¿vale? porque es un mal trago que pasáis para vosotros y para vuestros familiares y para vuestros cercanos y para vuestros amigos es un mal trago que pasáis no lo consintáis chicos no lo consintáis ¿vale? si alguien se tiene que reír que sea con vosotros no de vosotros ¿vale? el mal trago lo pasó mi familia lo pasó mi madre lo pasó mi padre lo va a pasar a todo el mundo y no es un trago agradable que se pasa cuando alguien se ríe de otra persona y ese familiar le está diciendo hostia que se están riendo de mi hijo de mi hermano de mi tío de mi primo de mi sobrino ¿sabéis? no es un trago agradable no es un trago agradable pero yo ante todo me he impuesto a los problemas me he impuesto a las dificultades me he impuesto a todo ¿sabéis chicos? y he sabido anteponer los problemas a esto o esto ¿sabéis? he sabido anteponerme es decir no esto no esto no primero mi familia mis amigos mis cercanos tal 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 ¿sabéis? sabéis que sabéis anteponerme anteponerme ante las dificultades a lo que